Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. En esta ocasión estamos con Goku, mirad que bien se ve en nuestra consola, Playstation 5. Bueno, hay mucha gente que está hablando de un Season Pass 2, hay gente que está hablando acerca de, bueno, nuevo contenido para este gran videojuego, que como ya sabéis se ha lanzado para la Playstation 4 y esta versión y su respectiva versión de Xbox la podemos jugar en PS5 y Series X, pero como ya recordaréis hace tiempo ya que lanzaron el último DLC del Season Pass, el DLC número 3, el Guerrero de la Esperanza, que era Trunks, básicamente, eso ya lo avisé en el canal, ya lo avisamos aquí hace mucho tiempo, había gente que iba a decir que iba a salir el torneo de poder, que iban a salir ciertas cosas y la verdad es que nos hemos quedado un poquito, bueno, un poquito, digásemos de piedra porque en el último evento que han hecho de Dragon Ball Global no es que dieran mucho contenido, dejaron a entrever cosas, pero la verdad es que la gente está esperando un Season Pass número 2 para Dragon Ball Z Kakarot. En este vídeo vamos a aclarar esas cositas, vamos a comentar si va a haber un Season Pass 2 y por supuesto vamos a comentar algo muy importante y es que, ¿qué pasa con Dragon Ball Z Kakarot? ¿Lo han abandonado o no? Porque mucha gente se lo pregunta. Mi nombre es Mark, puedes darle al botón de like antes de nada y activar la campanita para no perderte ninguna información oficial de Dragon Ball y ningún contenido nuevo que puedan lanzar. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien chicos, como ya sabéis aquí tenemos los últimos DLCs, ¿vale? Vamos a ir por partes. Estos son los únicos DLCs que han salido. En Nintendo Switch lo podemos tener, podemos tener los dos primeros gratis y el tercero se ha de comprar. En el caso de PlayStation o Xbox, como estáis viendo aquí, PlayStation 4 o Xbox, estos DLCs se han de comprar todos. Los podéis comprar por separado o podéis comprar el Season Pass, el pase de batalla, que el pase de batalla lo único que va a hacer es pues darnos estos tres DLCs. Los dos primeros son muy cortitos, el 1 y el 2, y el 3 es un DLC de historia bastante largo, sobre Gohan del futuro, la saga de Trunks del futuro también, que está bastante bien. Quiero recordar que Dragon Ball Z Kakarot continúa sin actualizarse, es decir, tenemos consolas de nueva generación y ni siquiera han desactivado, hombre, no digo Ray Tracing porque ponerle Ray Tracing a un juego cartoon, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que podrían haber actualizado el juego de forma en la que yo que sé, haber activado los 60 FPS o los 120, cosa que de momento no tenemos en Dragon Ball Z Kakarot. Pero la pregunta es, Marc, ¿van a sacar nuevos DLCs? ¿Qué es lo que me preguntáis constantemente? ¿Van a sacar nuevos DLCs? Y si es así, ¿cuáles van a ser los DLCs? ¿Van a ser los DLCs del Torneo de Poder? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, la que me hacéis todos los días, a través del canal, a través de los comentarios, a través de los directos que realizamos los fines de semana aquí en el canal, y la respuesta es... La respuesta es muy sencilla, ¿vale? Me voy a poner en grande ahora. La respuesta es muy sencilla. En el evento que hicieron del Dragon Ball Battle Hours, que fue un fiasco porque no anunciaron realmente nada de consistencia, dijeron que nos mantengásemos, digásemos, activos en Dragon Ball Z Kakarot durante este año, porque podían anunciar algo, ¿vale? No dijeron que es, pero dijeron que seguiésemos jugando y que estuviésemos atento a las novedades. Cuando en Dragon Ball Z Kakarot se dice uno que esté atento a las novedades, yo entiendo que es porque va a haber algo, ¿vale? Pero oficialmente no lo hay. Oficialmente, ahora mismo, no podemos decir que hay un pase de temporada 2, ni que lo va a haber. Por lo tanto, ¿vale? Y esto lo hago por los tontos de América que están empezando a subir vídeos diciendo que va a salir un DLC nuevo, un Season Pass nuevo, que va a tener el torneo de poder. Eso es lo primero. Lo segundo es el contenido. Como ya digo, en ciertas ocasiones, y lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir, voy a hacer un gráfico. Aquí, aquí, ¿vale? Estáis viendo Dragon Ball. ¿Qué estáis viendo aquí? Z, ¿no? Dragon Ball Z Kakarot. Bien, yo creo firmemente que si se lanza un DLC sería sobre algo relacionado con Z, ¿vale? Ya sea Janemba, ya sea No Cannon, ya sea el Super Saiyan falso con la película de Lord Slug, que es un buen DLC y es de la saga de Z, pueden hacer muchísimas cosas. Pero un DLC del torneo de poder yo no lo veo, ¿vale? Básicamente porque es de Dragon Ball Super. Y vosotros me diréis, Mark, en DLC 1 y 2 salen Dragon Ball Super y está en Dragon Ball Z Kakarot. Sí, pero no. Es decir, fue el relleno de la serie de Dragon Ball Super porque Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, es de Z y Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, sigue siendo de Z. Lo único que han hecho es adaptar un poco la historia. Aquí lo único que veo, si lanzan el torneo de poder, ¿vale? Lo único que veo es que lancen algo relacionado con el torneo de poder, pero la historia sea un poquito diferente. Recordemos que tenemos a Mira y a Towa. Es una lástima que no aprovechen el potencial de este juego. Ahora mismo lo estáis viendo en PS4, ¿vale? En PS5, perdón, la versión de PS4. Es una lástima que no aprovechen el potencial porque podrían hacer muchísimas cosas. Hay gente que dice que le falta un modo versus al juego y demás. Yo creo que no. Yo creo que el juego es perfecto tal y como está. Era un juego previsible, de historia, bonita, estéticamente atractiva, donde ya sabíamos que nos íbamos a pasar la historia y el juego, a no ser que seas tan masoca como yo, que te lo has pasado en Twitch, que me lo he pasado en PlayStation y que me falta pasarlo en Xbox, el juego va donde va y es a la estantería. Puedes recordar viejos momentos y jugar o completar el juego al 100%, cogiendo las medallas D y demás, pero el juego ya sabíamos que iba a ser un juego que se iba a acabar. Creo que el juego que más ha durado o que más está durando es el Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero decir en activo, un juego de Dragon Ball en activo. Dragon Ball Z Kakarot no iba ni por asomo a aguantar todo lo que ha aguantado Dragon Ball Xenoverse 2. CyberConnect dijo que iba a anunciar algo, no se ha anunciado nada. Tenemos este año el E3, ¿en el E3 podríamos ver algo? ¿Podríamos ver algo en el E3? Pues sí, yo creo que sí. Y ahora lo que tenemos que esperar es el Dragon Ball The Breakers, un videojuego de Dragon Ball, que como ya sabéis, vais a tener un análisis aquí en el canal y voy a explicar todo sobre Dragon Ball The Breakers. En este vídeo, que era especial hacerlo, por eso es importante que le deis al botón de like, con tras más likes mejor, porque el vídeo sube y la noticia oficial del vídeo, que es este, sube, ¿vale? Este vídeo lo hago para concienciar a la gente, ¿vale? Yo creo que no van a dejar morir así como así el Dragon Ball Z Kakarot, pero no hay ningún DLC confirmado, ningún Season Pass oficial confirmado, ni nada del Torneo de Poder, ni nada, y en el caso de que lo hagan, lo harán durante este año, lo anunciarán durante este año, aunque sea una misera actualización. Yo creo que una actualización deberían de haberla hecho, porque yo creo que nos la merecemos y creo que una actualización del juego estaría bastante bien. Ostras, que es que ya llevamos un año con la nueva generación, y un juegazo como es el Kakarot, que no es que salió en 2016 como el Xenoverse, es que salió en 2019, podrían haberlo actualizado, haberle puesto más frames... No es un juego que tenga mucha carga, venga, no nos vamos a engañar. Por tanto, pues bueno, todo está de parte de CyberConnect, vamos a ver CyberConnect, qué es lo que hace, a mí me gustaría ver nuevos contenidos para el Dragon Ball Z Kakarot, o un nuevo videojuego de historia de Dragon Ball, como puede ser Super, como puede ser Dragon Ball de Goku chiquito, que la verdad es que, pues bueno, lo he hecho mucho de menos, y vosotros decidme en los comentarios si creéis que el juego ha muerto o no, ¿vale? El típico tonto que dice, Mark, hablas mucho, Mark, no sé qué, ese que se abstenga de decir comentarios, porque este vídeo lo hago básicamente para informar a la gente, porque hay mucho contenido de mentiras, estoy viendo gente aquí de habla hispana y gente de todos los lados diciendo que ya hay un nuevo DLC, que ya ha salido, que ya lo han probado, que lo han jugado, y tiene que haber alguien en la red, y ese soy yo, me ofrezco, para enseñaros contenidos, para enseñaros contenido de Dragon Ball real, como toca, y para eso tengo que hacer este vídeo. Así que compañero, si no te gusta el vídeo, espérate al siguiente, pero dale un like y colabora, para que la gente pueda verlo, y no se tergiversen las noticias, no quiero que se tergiversen y la gente piense cosas raras, este vídeo lo podéis utilizar para compartirlo, por si alguien nos dice si va a salir un nuevo DLC, este vídeo es el real, a día de hoy, 16 de marzo de 2022, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, tenéis mi canal secundario, un proyecto muy grande, donde estamos subiendo GTA 3, donde vamos a subir GTA 5, donde estamos subiendo WWE 2K22, donde estamos subiendo Elden Ring, donde haremos directos de otros videojuegos, por favor ve a suscribirte, lo tienes en la descripción, y mis redes sociales, Twitter e Instagram. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que Dragon Ball Z Kakarot siga creciendo con todos nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.